Muy buenas a todos, Safed de Guías Varias con vosotros y estamos con Boom Beach. Vamos a hacer el primer vídeo aprovechando que ha habido contenidos nuevos. Se trata del megacangrejo del Doctor Terror. Llevan un mes y pico anunciándolo y por fin hoy, 15 de enero 2016, ya lo tenemos. Bueno, pues aquí dice que el megacangrejo nos va a hacer trizas. Vamos a verlo. Fase 1 del megacangrejo, no sabemos cuántas fases habrán. Si será como el volcán del Doctor Terror, ostras, 17 diamantes, qué barbaridad. O como también pasa con Hammerman cuando nos toca defender la isla, que también son 7 fases y la dificultad va subiendo exponencialmente. Vamos a ver aquí el megacangrejo si también funciona parecido porque es nuevo, ha salido hoy, no lo sabemos aún. Vamos a explorar este megacangrejo a ver qué sucede. Y bueno, lo que vemos aquí, estas unidades son de nivel muy bajo. Estas torres deben ser de nivel 1 y aquí tenemos al megacangrejo. Aquí con 40.000 de vida es poquito, pero bueno, es el nivel 1, es normal. Y bueno, lo que sí que hay muchas minas, sobre todo de las que aturden. Pero el resto no parece que sea... ¿Esto qué es? ¿Un contenedor de bicharracos? ¿Esto es nuevo? ¿Por completo? Pues nada, esto... ¡Vamos a atacar! Venga, vamos a lanzar artillería. 72 de energía que tenemos. Primero, pues mira, los bicharracos están... Nos ayudan, están atacando. Se nos han echado ahí una manita. No está mal. Pues nada. Vamos a liberar a estos de aquí también. Aquí en esta parte. Y bueno, pues también nos ayudan. Y bueno, ahí se están cepillando el mortero. El cañón. Pues bien, está muy bien. Estas ayudas. Estrategias nuevas. Habrá que guinear con esto. Pues nada, vamos a lanzar por aquí. Estas minas aturdidoras me dan un poco de fobia. Vamos a ver si las despejamos. Nos queda mucha energía para las pocas defensas que le queda aquí al mega cangrejo. Prácticamente lo tenemos todo despejado. Pues nada, aquí esto está ya... Mira, nos podemos permitir el lujo de quitar esta mina aturdidora. Mira, aquí podemos soltar tropas ya. Podemos quitar de en medio estas aturdidoras. Tenemos energía suficiente. Bien, nos soltamos tropas. Y que se carguen al mega cangrejo en la fase 1. Y nada, primera fase. Muy facilita. Superar. Mira, mira qué recompensa. Un diamante. Me gusta. Pues nada, aquí dice el doctor terror que estaba cambiándole el aceite a sus robots. Muy bien. Vamos a ver a la fase 2. Venga, fase 2 del mega cangrejo. Vamos a explorarlo primero. A ver si ha subido mucho la dificultad. Bueno, pues lanzallamas. Esto ya tiene un poquito más de nivel. No mucho. Torres de bichos. Contenedores de bichos. Vamos a atacar directamente. Vamos a romper los bichos y que vayan rompiendo. Que vayan atacando a sus propias unidades. Venga. Aquí conseguimos energía a tope. Pues mira, aquí ya se me ocurre una estrategia. Que lo primero que deberíamos hacer es cargarnos los lanzallamas. Así de esa forma los bicharracos se hubieran cargado estos contenedores de energía. Y así nos llenamos nuestra energía. Bueno, podemos lanzar por aquí. Vale, que nos cargamos. Buah, bien. Bueno, aquí pues nada. Vamos a lanzar en la intersección exacta. Para romper esas tres unidades. Aquí vamos a hacer lo mismo. Justo aquí en la intersección rompemos tres unidades. Y bueno, aquí... Ostras, que guapo. Aquí dan ganas de... Pues mira, vamos a hacer un ataque así a ver qué sale. Pues lo hemos reventado prácticamente todo. Bestial. Venga, este también fuera. Quedan los morteros muy pequeñitos. Lo que queda ya... Pues bueno. No hay mucho problema. Ya vamos a soltar las tropas. Venga. Paso dos del mega cajejo. Incluso me ha parecido más fácil que la primera. La primera estaba plagada de minas. Sobre todo las asesas que aturden a mucho por saco. Bueno, ahí está. Más sencilla incluso. Perfecto. Pues fase dos del mega cajejo. Del doctor T. Del doctor terror. Superada. Mira lo que nos han dado. Un polvo para acelerar las estatuas. Genial. Eso es muy valioso. Ahora dice que ha habido un fallo en sus cálculos. Y bueno, vamos a por la fase tres del mega cangrejo. Vamos a ver si esta ya es chunga de narices o... O aún podemos. Bueno, 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 bueno. El nivel de las unidades de defensa no es muy alto. De minas está plagado, pero tampoco es una cosa bárbara. Ahí sí que hay minas boom. Hay que ir al loro. Y bueno, a ver. Energía no hay, por lo tanto no vamos a hacer esa estrategia que habíamos comentado antes. Pues nada, directamente vamos a atacar. Vamos a soltar esos bicharracos y que vayan... Que vayan cargándose por ahí las unidades. A ver si tenemos suerte. Y alguno piso una mina boom. Parece que dura un poco. Pero bueno, sí, están haciendo sus paredes. Venga. Venga, hay pistas minas aturdidoras y nos las están quitando de en medio. Perfecto. Vale, no quedan más contenedores de bichos. No. Bueno, nada, esta fase 3 teóricamente va a estar fácil. Vale, las minas boom les tengo fobia. Por lo tanto vamos a quitar esta de en medio. Y por aquí vamos a lanzar unos lobutes. A ver. Aquí hay intersecciones de 4. Que esas son, vamos. Hay que darle sí o sí. Para aprovechar los pepinazos. Aquí hay intersección de 2. Aquí hay 2. Fuera, fuera. Otra de 2. Mucha energía. Nos queda 1. También de 2. Esta de aquí suelta. Esta de aquí suelta. Ah, aquí he fallado. No le he dado bien al lado. Bueno. Esto se ha quedado bastante decente. Venga, soltamos unidades. Venga, a la ofensiva. Vale. Vale. Pues de momento está bastante guapo. Lo que más me gusta son los premios realmente. Tiene muy buena pinta. Pues nada, fase 3 también, superada y sin demasiados problemas y sin ni siquiera bajas. ¡Ostras! Me encantan. Los de hielo. Genial. Nos hacen mucha falta. Perfecto. Vale. Y ahora, ataque restante es 4 de 7. Nuevo ataque. Una hora. Estamos en la fase 4. Bueno, pues vamos a ver esta fase 4 a ver qué tal. Vamos a explorar. Veamos, contenedores, 3 contenedores de bichos, las torres son un poquito más nivel, pero tampoco son una bestialidad. Minas aquí, pero bueno, no nos tenemos que ir a esa zona teóricamente. Y bueno, no veo yo gran dificultad de momento para ser fase 4. Bueno, vamos a atacar. Bien, pues nada, un pepinazo aquí en la intersección, doble, soltamos bichos y que vayan cargándose defensas del enemigo. Damos otro pepinazo aquí. Y bueno, pues también se han cargado de unos morteros. Muy bien. Madre mía, pues simplemente con la artillería ya nos lo hemos dejado esto prácticamente para atacar. Y bueno, pues nada, soltamos tropas. Un mortero aquí suelto. Vale. Tiramos un pepinazo y fue. Ha quedado aquí un lanzallamas, una torre. Creo que la torre sí que puede llegarnos, pero ahora la aturdimos y ya está. Aparte tenemos médicos. No hace falta ni la torre, pero bueno, vamos a hacerlo. Y nada. Fase 4 superada también. Madre mía, me encantan estos premios que están dando con lo del cangrejo. Fase 4 superada, ataque gratis. Pues nada, vamos a ver esa fase 5 del mega cangrejo. Exploramos primero cuatro contenedores de bichos, un lanzallamas, morteros, energía, torres de bajo nivel. Pues de momento tampoco vemos dificultad. Bueno, estatuas, eso sí, encima de las de hielo que son las que más pican. Y bueno, pues vamos a atacar. Vamos a romper primero... Vamos a romper las torres de... los contenedores de bichos. Sí, yo creo que sí. Venga. Aquí y aquí. Venga, después salgan los bichos y empiezan a cargarse los dos. Madre mía, los bichos dan ganas de cubrirme. Bueno, vamos a tener aquí muchas secciones. Aquí también que hay muchas aturdidoras. Y bueno, ¿aquí qué hacemos? Vamos a ver si tiramos un par. A ver aquí esto cómo se queda después de este. Bueno, no creo que tengamos que llegar ahí. Pero bueno, soltamos tropas ya que esto... Esas torres no son de gran importancia. Bueno, vamos a intentar aturdir algunas. Joda. Perfecto. Y bueno, ahora tenemos ya energía de segura para cepillarnos aquí en un morfeo. Esto nos hace mucha culpa. Ah, vaya, este cañón no lo he visto. Pero bueno, nada. Nos lo bajamos a tupe. Y nada, a por el megacangrejo que aquí está, blindado. Pues bueno, está muy bien. Está muy bien hasta fase 5 de momento. Por lo menos para el nivel que tenemos, que es el 49. Mirad qué premios. Qué pasada. Esta pieza es bastante complicada de conseguir. Y bueno, vamos a por la fase 6 ya. Vamos a ver si esto ya se pone serio. Bueno, pues un poquito sí. Aunque no es gran cosa realmente. Pero un poquito sí que ya empieza a complicarse la cosa. Aquí hay muchas minas. Podemos atacar por dos frentes. Bueno, le damos a atacar. Y rompemos contenedores de nuestros bichos. Y empiecen a atacar con aquí. Ah, mira qué guay, tío. Soltando un contenedor de bichos. Lo primero que hacen si están cerca es cargarse los otros contenedores de bichos. Eso está muy bien. Porque así no se falta a lo mejor que hasta... Tantar un tijerí. Vamos a probarlo aquí. A ver si lo primero que hacen es ir al contenedor. Ha ido uno y sí, lo está bajando enseguida. Y otra de esos. Perfecto. Y si aquí es todo el aturdo. Pero bueno, una oscita. Pero bueno, esta zona no vamos a tocarla. Vamos a intentar ir por aquí. Aún nos queda mucha energía. Vamos a ver aquí. Vamos a soltar a unos obuses. Bueno, pues nada. La fase 6 también es... Facilona. Soltamos tropas ya. Ya por el mega cangrejo. Fase 6 no hemos perdido ninguna tropa. Ninguna de las fases. Toma ya, premios. Prueba superada. Ataque gratis. Pues ahora vamos a ver ya la fase número 7. Bueno, esto es otra cosa. Por lo menos es muy grande. Pero aparentemente no creo que tengamos problemas si no hacemos algo... Bueno. Vale, vamos a soltar bichos primero. Con un... Epinazo aquí en intersección de 4. Ahí. Empiezan a salir bichos ahí a tope. Aquí. Grupo extra de torres. Un lanza de más. A ver si son capaces de romper ese contenedor de bichos también de aquí. Y van a estar bien las aturidoras. Guau. 5-4 de energía. A ver si habrá que abrir un paso. Bueno, pues el paso más o menos está abierto. Y bueno, esta zona de aquí la única que le veo un poco son estas minas aturdidoras de aquí. Vamos a ver si las quitamos de inmediato. Y luego aquí, bueno, los morteros son estos lanzallamas a lo mejor el que nos puede dar algo de problema. Pero bueno, nos vamos a dejar esta energía de reserva para... Para utilizar aturdidores. Venga. Posiblemente no hayamos gestionado la energía de forma óptima, pero creo que no está tan poco mal. Creo que lo vamos a superar. Vamos a llevar aquí las tropas a esta zona con el pasillo que hemos hecho. Pasillo ancho. No creo que ninguna torre nos dispare. No creo. Y ya de aquí vamos a cepillarnos todo esto y utilizaremos el aturdidor. Bien, vamos a empezar a cepillarnos por aquí. Voy a un todavía más. Ahora aquí también las torres. Guau, las 4 he pillado. Puta. Nada, perfecto. Pues nada, yo creo que esto va a servir bien. Sí, ya va a morir, perfecto. Y aparte no hemos perdido una tropa, ni lo creo. Fase 7 del megacangrejo. Superada. Bien. Victoria. Toma ya. 4 diamantes. Pues vamos a por la fase 8 del megacangrejo del Doctor Terror. Bueno, esto ya, aquí, esto es tema serio, ¿eh? Aquí. Esto sí que parecen ya de estas de la Fuerza Operativa, más o menos. Ya han puesto lanzamisiles, que los estábamos echando de menos. No había aparecido ninguno. Aquí tenemos bichos. Pero bueno, está el megacangrejo en el centro y podemos hacernos un camino por uno de estos dos lados. Este de aquí parece que tenga menos defensas. Y este tampoco tiene gran cosa. Vamos a intentarlo. Bueno, pues nada, a ver dónde llega este lanzacohetes. Bueno, hay que cargárselo por seguridad. Aquí en el lanzacohetes. Por lo tanto, vamos a intentar atacar por esta zona. Venga, pues atacamos. Lo primero que haremos será romper los... Obtenedores de bichos. Por aquí y por aquí. Y que se empiece a cargar defensas y así conseguiremos... Energía extra. Bueno, ahí tenemos energía extra. Y bueno, vamos a ir atacando por aquí. Bueno, aquí ya no nos lo cargamos de un toque. Tienen que ser un par como mínimo. Aquí tapemos intersecciones. Pero nada, por el cañón este. Que se nos va a cargar a nuestros tanques. Bueno, así aprovechamos un poco más el pepinazo. Aquí vamos a lanzar los buses. Aquí vemos que estas secciones las personas se aprovechan más. Tienen que ser dobles. Y aquí hay mucha mina boom también. Toda la mina boom a tomar por saco. Y estamos ya a punto de caramelo para soltar tropas. Estos morteros de aquí son los que no sé si nos van a hacer mucha pupa o... O cómo. Porque con la energía que nos queda... No nos da para dos pepinazos. Vamos a atacar directamente. Y a ver cómo se comporta esto. Venga. Venga. Si se va alguna zucca para el lanzallamas no pasa nada porque los lanzallamas no llegan a las zuccas. Ahora sí que vamos a pasar por aquí. Venga. Llegamos un poquito. Y efectivamente ahí están los morteros de Andón. Los atendimos a todos. Y nos llevamos a las puertas un poquito más aquí. Y venga, a saco. Me ataquen a saco. Hemos perdido alguna unidad. Pero nos la pasamos de sobra. Pues bien. Superada también la fase 8 del mega cangrejo. Esta ya... Ya era bastante decente. Complicadilla. Y mira, mira, mira qué premios. Madre mía. Gemas de estas de hielo. Genial. Nos vienen muy bien. Bueno, vamos a ver la fase 9 del mega cangrejo. Esta fase ya hay que analizarla un poquito. No podemos ir a lo loco. Tenemos 3 posibles entradas de ataque. Perdón, 2. Estos de aquí. Y bueno, posiblemente... Esta de aquí sea la mejor. De que los lanzallamas. Esto nos para muy lejos. También tenemos que liberar a los bichas. Cerracos. Y luego aquí... Pues bueno. Este cañón nos puede dar un poco... De refilón cuando nos pongamos a atacar ya de lleno al mega cangrejo. Y esta torre también... Cuando se alineen por aquí las zucas... Es posible que también nos toquen. O sea que estaría bien cargárselo. Por lo tanto, venga. Vamos a darle a atacar. Y bueno, soltaremos aquí... Obuses para que también se carguen a la vez. Un poquito de estos contenedores de energía. Así, vamos sumando. Venga. Con un pepinazo también aquí en intersección. Nos cargamos los dos que queríamos. Que era el cañón y la torre esa. Que estaban más cercanas. Perfecto. Soltamos aquí los bichos. No los vamos a soltar todavía. Vamos a soltarlos aquí en esta intersección. Va a durar poco. Todos los lances ya van a estar a la vez atacando. Pocas cosas va a hacer. Pues nada. Soltamos aquí más. Vamos a ver si son capaces de cargarse por lo menos. Madre mía. Que mala salida. Eso no ha valido la pena. Nada. A ver. Por aquí un par de pepinazos. Perfecto. Aquí nos hemos cargado. Cinco unidades con dos pepinazos. Y bueno, aquí lo único que vemos complicado. La metralleta al mortero. Y tampoco vamos a atacarlo. Vamos a atacar aquí. Vale, perfecto. Y por aquí también estos pueden ser los pepinazos. Los pepinazos. Vale. Y pues bueno. Soltamos aquí los buses para que se carguen también algunas minas. Y bueno, otra ensalada de buses. Aquí la ventralladora. Para que se carguen también algunas minas. Bueno, con esto ya. Estamos preparados para arrancar el hielo. Y bueno. Desculto en picharracos. Y nos echamos un cable. No, hasta la pisa. No tiene nada. Tengo la ventrallada. Tengo la ventrallada. Tengo la ventrallada. Y ya está. Tendimos aquí. Parece que el motor este sí que llega. Pero no llega nada más. No tenemos ninguna baja. Y bueno. Pues no está mal. Para la fase 9 ninguna baja. Está bien. A ver si hay recompensa de las guapas, 4 diamantes, que bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a ver ahora la fase 10. Bueno, pues esto parece un pasillo, sí, y al final el mega cangrejo. Bueno, pues vamos, vamos a analizar el pasillo. Bueno, aquí hay un conmocionador, esto hay que cargárselo, pero hay mucha intersección ahí, por lo tanto, no va a venir bien. Aquí hay una acumulación bestial de cañones. Y bueno, aquí, curiosamente, un lanzamisiles, lanzacohetes con minas boom alrededor y contenedores de bichos. Aquí, vamos, da unas ganas de tirar una buena ensalada de obuses, es lo que haremos. Y aquí, pues los cañones estos grandes hay que intentar cargárselos. Vamos a ver cuánta energía nos queda para llegar al final, pero bueno, no hay mucha dificultad tampoco aquí. Por lo tanto, vamos a atacar, y lo primero, el lanzacohetes es lo que más ganas tenemos de darle. Nuestras habilidades de bichos están ayudando. Poco han hecho los bichos. A ver, este conmocionador, vamos a darle primero unos boluses, a ver si no se queda de vida. Uf, casi se la bajamos. Una de intersección de tres aquí. Vamos a tirar otro y nos cargamos los dos señones. Estos bichos... Bueno, aquí yo creo que lo que vamos a tirar es el aturbidor aquí en el centro. Yo creo que los toca a todos. Sí. Ahí haremos eso. Venga, vamos a repasar aquí. Estas minas boom. Madre mía. No me gustan nada. Pero nos quedamos sin energía si las quitamos. Bueno, vamos a tirar los buses aquí, a ver si nos quedamos las dos minas boom. Vale. Vale. Pues nada, con esto ya tenemos que apañarnos. Soltamos tropas. Soltamos tropas a tope. Y intentos avanzar aquí el aturbidor. No me asigieron los cañones. Venga. Ahí. Así que los tíos todos me sobran en ese radio. Ahora hay que tirar otro, seguro. Venga, tiramos otro. Venga, no han disparado. Perfecto. De momento ninguna baja. Y a esta altura vamos a apurar. Porque quedan dos, no vamos a tirar. Perfecto. Bueno, tenemos aquí bastante energía ahora. Este cañón nos lo cepillamos. Le damos buses por aquí para estas minas aturdidoras. Y bueno, vamos a tirar un espacito aquí para tirar en esta intersección a ver si la torre mejora. Vale, vamos a traernos aquí a las tropas. Que los bichos se entretengan con los morteros. Vale, nos quedamos aquí para curar. Bueno, pues este va a tener que ser suficiente. Un poquito por aquí. Los morteros. Bueno, han sido prácticamente todos. Perfecto. Pues nada, casi que yo. Reventada. Perfecto. Esto del cangrejo. La verdad que es una ayuda muy grande para recompensas. Claro, ya que recompensas estamos cogiendo. De oro, madera, de todo. Vamos, la verdad que es una ayuda muy grande. Perfecto. Bueno, y por último, pues vamos a visitar la fase 11. Nos vamos a jugar. Ya que, pues bueno, esta fase 11 ya necesita un estudio un poco a fondo. Sí que me veo con fuerzas de pasarla. Pero necesitamos ir dopados también de energía. Ya que aquí, pues es bastante larguita. Es un poco costosa. Va con escudo. El cangrejo. Y mucho lanzamisiles. Tienen bastante vida las unidades de defensa. Por lo tanto, hay que ir aquí mucho lanzacohetes. Cuatro. Y no se puede hacer prácticamente pasillo. Hay que ir reventándolo todo. Prácticamente. Y bueno, eso posiblemente lo veamos en posteriores vídeos. Pero bueno, hasta aquí por lo menos la novedad del megacangrejo que ha salido hoy. Y de la fase 1 hasta la fase 10, que las hemos visto. Y bueno, espero que os haya gustado mi primer vídeo de Boom Beach. Con esta novedad de contenidos. Y si os ha gustado, pues nada, le podéis dar al like y a suscribirse. Y os espero en el próximo vídeo. Venga, hasta luego chicos.